¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, queremos mandar nuestro apoyo al Movimiento Ciudadano Playa para Todos. Defensores del libre acceso a las playas de nuestro país. ¡Súmate y juntos digamos, no más playas privadas! ¿Qué hacen aquí estas gaviotas tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y dolor en este sucio balcón? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos amantes? ¿Qué hacen aquí entre hierbas y candor en este parque de amor? ¿Qué hacen aquí lejos del amor? Lejos del amor, lejos del cielo, lejos del cielo, un sol sin vida. ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos desvelos? ¿Qué hacen aquí sin un consuelo? ¿Qué hacen aquí estos amantes? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí este lugar? ¿Qué hacen aquí entre hierbas y candor en este parque de amor? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí estos desvelos? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí sin un consuelo? ¿Qué hacen aquí lejos del hogar? 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 Gracias.